Más de 8.000 pacientes fueron atendidos en la Jornada Nacional de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Departamental Mauricio Agdalá en Chinandega. Esta mañana hemos tenido el inmenso agrado de recibir el desborde de la población de Chinandega. Estamos muy contentos porque la población tomó muy positivo esta gran oportunidad de poder ser valorado. Gracias a Dios me hicieron una cirugía menor, muy bien atendida, tal y como lo predica nuestro buen gobierno, una restitución de derechos de las y los nicaragüenses. Esto es una realidad, tenemos una atención de calidad y calidad humana en este hospital. Esta jornada de ortopedia es una oportunidad para aquellas personas de escasos recursos económicos, ya que las cirugías son totalmente gratuitas en el sistema de salud público, mientras que en el sector privado están valoradas en más de 5.000 dólares. A mí me pidieron 3.000 dólares por cada rodilla. ¿Y dónde los voy a hallar? ¿Cómo? Solamente aquí. Sí, gratuitamente, porque nuestro gobierno se está preocupando por nosotros los ancianos. Con esta jornada le están ayudando a toda la gente necesitada, pobres, porque los medicamentos están carísimos. Las consultas son demasiadas de cara. Como verán, aquí estamos en el área de biopsia. Estamos esperando a todos los pacientes ambulatoriamente, que se les hacen biopsia y posteriormente se van a sus casas, para que la gente se vaya satisfactoriamente y la población contenta. En jornadas como esta, se han realizado 13.000 atenciones en la especialidad de ortopedia, además de radiografía y procedimientos quirúrgicos, a cargo de médicos especializados en esa área. Les informó Concepción Pozo.